Hola, hola. Hola, Almu, ¿cómo estás? Hola, hermosa. Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 bien. Muy, muy, muy feliz de estar acá contigo. Porque, bueno, en mi canal generalmente hablo de cosas de astrología, siempre hago los videos de luna nueva, luna llena, ¿sí? Pero me encanta, en general, hablar de cosas de espiritualidad y contigo, sobre todo de las charlas que nos pegamos via WhatsApp, que algún día tendremos que publicarlas. No, no sé, yo no creo que no. Nuestros podcasts, no sé si los podemos enseñar. Editamos, editamos un poquito. Bueno, entonces estoy súper feliz de estar acá contigo hoy para hablar de un tema que desde mi punto de vista es muy hermoso, que es un curso de milagros. Así que gracias infinitas por haber aceptado la invitación, la idea. Y hola a todo el mundo que se está uniendo poco a poco, que ahí va entrando la gente. Así que les voy diciendo hola. Les recuerdo que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios en el chat. Y aprovecho, antes de que empecemos a hablar de cosas muy serias tú y yo, para hacer algunos anuncios importantes, como el hecho de que aparentemente tu libro está casi agotado. Es que anuncios no me lo esperaban. Es una súper noticia, Almus. Felicitaciones, felicitaciones públicamente por la venta de tu libro. Quedan como 10 copias, 20 copias, una cosa así. Pues es que justo me ha llamado hoy la editora y me ha dicho que lo tenía que comprobar, pero en papel, porque yo me llevé unos 60, porque, bueno, los iba a vender y no deben de quedar. Entonces, ahora lo que tengo que pensar es si hago una segunda edición o ya directamente saco el segundo, no lo sé. Estoy ahí. Para las personas que no lo han leído, yo me lo leí. Yo me lo empecé a leer, tengo que decir, yo fui muy, sabes, como soy ascendente a Aries, entonces yo quería comprarlo ya, 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 ya. Pero se demoraba mucho tiempo llegando hasta Francia, entonces yo compré la versión virtual y me lo empecé a leer en virtual antes de que me llegara el papel. Ah, o sea, lo compraste en electrónico y después en papel. Y después en papel, sí. Y para los que no las y los que no lo han leído, se los súper recomiendo. Es un libro que se lea, además, te lo lees súper, súper rápido. O sea, yo me lo tragué así, porque es una conversación contigo realmente, ¿sí? Es un libro que te lanzas unos insights de luna en Scorpio, hermosísimos, sobre la vida y sobre tu proceso. Así que les súper recomiendo que vayan a comprarlo, quedan diez copias, voy a decir para qué. A ver qué te hace. Bueno, millones de gracias, ¿eh? Exactamente. Bueno, y en cualquier caso en electrónico siempre va a estar. O sea, que aunque no... Y sabes toda la gente como yo que nos encanta hacer esto. Apenas compramos libros. También, ¿eh? Y además yo creo que ese es un libro, yo creo que es un libro para tenerlo en papel porque apetece subrayar y todo eso. Pero bueno, si no, el segundo, que también... Y lo estamos esperando. Yo ya lo estoy esperando con ansias. Ya a ver si me centro y también. Venga, me voy a pasar a ello. Bueno, y hablando de libros, vamos a hablar hoy de un súper libro, porque tengo que decir que es un súper libro, ¿ah? Se los voy a mostrar. Porque hoy el tema del que vamos a hablar es este pequeñísimo manual, este ligerísimo libro manual que se llama Un curso de milagros. ¿Ok? Yo lo tengo ya. De hecho, creo que me tengo que comprar otro porque es que, o sea, está, en fin. Tiene todos los post-its y todo. Todos, sí, todo subrayado. Sí. Bueno, yo tengo que ser muy honesta, muy honesta contigo y muy honesta con la gente que nos está viendo. Y es por eso que quería hacer este live contigo, porque yo sé que tú eres facilitadora de Un curso de milagros. O sea, estás... Este libro ya te lo has leído, me imagino, unas 80.000 veces, ¿sí? Yo, voy a ser muy sincera, voy acá. O sea, donde va el post-it, ¿sí? Porque yo me lo empecé a leer y dije, guau, ¿qué es esto? O sea, de una sentí que el mensaje era súper, súper hermoso. Pero claro, uno tiene que tomar el tiempo, la disposición, la determinación de leérselo con mucha calma. Y entre tanto, Milly Milagros me recomendó que me leyera La desaparición del universo. Sí. Habla de un curso de milagros, así que me estoy leyendo esta versión antes de pasar al manual, manual. Y es un libro también que les súper recomiendo para las personas que no se han leído un curso de milagros entero, que no han tenido la oportunidad de leérselo. Empezar por el otro ayuda, facilita muchísimo a entender el mensaje de un curso de milagros sin, o sea, sin estar en su mente del libro. Mira, hay un montón de facilitadoras, hay muchas facilitadoras americanas y facilitadores americanos que han escrito libros, estoy viendo, hay un libro de Marianne Williamson que se llama Volver al amor, que es maravilloso y que ella es facilitadora de un curso de milagros y resume muy bien porque es verdad que hay mucha gente que conectar con un curso uf, es como venga, fenomenal, empiezo, pero a las, no, tercera página es como, bueno, venga, lo dejo y si eso para otra vida porque es muy denso, es un lenguaje, es un lenguaje que tiene una connotación religiosa y eso a muchísima gente le echa para atrás y además esto es un límite que hay que tener presente para saltarlo y no quedarse enganchado en él pero, y luego es un lenguaje muy tedioso que necesita no tanto de entendimiento sino de disponibilidad para que esa información se despierte en tu interior. Estoy completamente de acuerdo, yo cuando empecé a leerlo y lo poquito que llevo, ah, porque llevo de verdad muy poquito, entonces cada frase sentía que tenía que parar y tenía que digerir la frase y como integrar la frase para poder seguir, o sea, cuando leemos Un Curso de Milagros no estamos en un ejercicio intelectual, en un ejercicio teórico, estamos viviendo como una experiencia más o menos, pero claro, para la mente, ¿sabes? esta mente geminiana que tienes tú también que va súper rápido, apenas uno ve esto y ve el grosor de la página que es hojita de Biblia de colegio, si uno dice pues nunca en mi vida entera voy a lograr acabar esto, pero bueno, antes de que entramos un poquito más en detalles, me gustaría preguntarte algo porque hoy va a ser una sesión más de yo pregunto y tú respondes, ya que yo no me he leído Un Curso de Milagros. es como entrevistada, ¿no? Es como entrevistada, ¿qué es exactamente Un Curso de Milagros? ¿de dónde apareció esto? ¿qué pasó esto? o sea, ¿de dónde salió, mejor dicho? Un Curso de Milagros, hay gente que dice, pero Un Curso es un curso, Un Curso es el título, Un Curso de Milagros es el título que se le da a un libro que recoge una canalización. Ok. Todo lo que aparece en Un Curso de Milagros son textos que han sido canalizados por una señora que era profesora de la Universidad de Columbia que además era bastante atea, o sea, no tenía prácticamente ninguna conexión con ninguno de estos temas y ella empezó a recibir esa información. Se acompañó de otro profesor con el que además tampoco es que tuviese una relación muy estrecha, entonces ambos canalizaron esa información y después esa información se pasó a este formato, al libro. Entonces, por esa razón, por el hecho de ser una canalización, toda la información que en un curso aparece es una información que no hay que aprender porque es una información que nosotros ya tenemos dentro. Entonces, esto es muy importante que la gente lo entienda. De hecho, los facilitadores de un curso, o por lo menos yo, no sé el resto, pero yo lo único que hago es servir de medio para que esa información que aparece en un curso se despierte en el interior de cada persona, ¿no? Pero es algo que nosotros ya sabemos. Si somos capaces de exceder, o sea, de saltarnos todo el tema del lenguaje porque eso sí que puede suponer una limitación para muchas personas. hay que pasar de eso, hay que pasar por encima, ¿no? Y dicen que un curso de milagros dicen que es una canalización del maestro Jesús. Yo creo que eso a quien le resuene que se lo quede y a quien no que lo suelte porque da lo mismo. Da igual de quién sea, ¿no? Lo importante es si el mensaje realmente llega. Claro, claro. Mira, acá está Gemma que está siguiendo la técnica que yo estoy utilizando. Empecé a leer un curso de milagros y no entendí nada. Me leí dos veces la desaparición del universo y volví a un curso de milagros y ahí empecé a entender. Efectivamente, definitivamente el lenguaje, como tú dices, no es un lenguaje que nos pide una conexión intelectual, ¿sí? Sino que nos pide un sentir las palabras que estamos leyendo, ¿no? Y creo que ahí viene la dificultad, ¿no? Porque de una cierta manera le estamos pidiendo a la mente, la mente del ego, la necesitamos para leer el curso, pero la mente que es la que está leyendo el curso es incapaz de entender las palabras de un curso de milagros y creo que por eso ahí viene como el desafío, ¿no? De poder ir mucho más allá. Y de hecho por eso hay tantos facilitadores de un curso de milagros, por eso hay tantos textos en referencia a un curso de milagros, porque realmente lo importante es saber descifrar ese lenguaje en tu interior, no quedarte enganchado en la mente geminiana y entender también que esto es como una especie de aprendizaje por repetición. Ayer que tuve curso de milagros, lo que yo les decía es que les hablaba de, yo no sé si a ti te he contado, yo creo que sí, yo hace unos años creé un grupo de estudios esotéricos para el estudio y análisis de textos de la escuela teosófica. Y lo estoy esperando a ver si vuelves a abrir así, si se te ocurre otra vez. De repente, bueno, pues nosotros lo que hacíamos era reunirnos con textos de Madame Blavatsky y de Alice Bailey y lo que hacíamos era meditar con esos textos. Yo, por ejemplo, yo no me he leído un curso de milagros, pese a que soy géminis y tengo mucha mente geminiana, yo no me he leído un curso, o sea, yo un curso de milagros lo he, o sea, he conectado con él meditando porque además repite y repite y repite y repite y repite. Entonces, no hay que leérselo, yo creo, que leértelo así como si fuese un libro es completamente imposible porque a la media hora dices, por Dios, esto es insoportable. Claro, 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 pero la repetición tiene un sentido también, ¿no? Claro. No estamos acostumbrados a que nos digan eso, ¿no? No nos sentimos cómodos o cómodos de tener que volver a un mismo lugar siempre. De hecho, nosotros en nuestra percepción del tiempo y de la realidad y los procesos decimos, yo ya pasé por acá, por acá no vuelvo, ¿no? Que esto pasa con todos los procesos cuando hacemos un proceso emocional muy fuerte y muy largo también o cualquier tipo de experiencia en nuestra vida y a veces volvemos como a ese punto de partir y nos sentimos y nos sentimos como defraudados, ¿no? Como decepcionados, como estoy volviendo acá, pero en realidad la repetición es necesaria porque el patrón es tan profundo que se tiene que pasar por capas y capas y capas y capas y capas, ¿no? Igual que estás durante vidas y vidas y vidas y reencarnas y reencarnas y repites y repites y repites pues esto es lo mismo. Esto es un aprendizaje, no es un aprendizaje, es un recuerdo por repetición porque lo que estamos haciendo es recordar. Entonces, al final un curso de milagros como creo la mayoría de técnicas, textos de lo espiritual para lo que nos sirven es para recuperar la conciencia de unidad, es para volver a casa, ¿no? Pero antes de que sigamos por esa dirección porque yo te estoy entendiendo porque me he leído el otro libro porque he empezado a leer un curso de milagros pero para las personas que no han leído un curso de milagros estamos hablando en japonés avanzado, chino mandarín, o no sé. Exactamente. Entonces, imaginémonos, a ver, para las personas que nunca van a tener el coraje, la osadía, el tiempo y la paciencia de leerse este libro. ¿Cuál sería para ti, desde tu experiencia también, de lo que has podido vivir con este mensaje, el mensaje fundamental de un curso de milagros? Si tuviéramos que sintetizarlo un poco. Bueno, esto sí que creo que es algo súper personal porque si tú preguntas, de hecho ayer yo empecé mi taller de un curso de milagros preguntándole a los asistentes cuál era la enseñanza principal de un curso de milagros para ellos y varía bastante porque tiene muchas enseñanzas. Pero para mí, teniendo en cuenta que soy desconfiada por mi luna en escorpio y que soy controladora por la cantidad de mental que tengo, para mí un curso de milagros contiene la enseñanza más brutal de todas que es la de de verdad puedes relajarte, puedes relajarte porque el universo Dios está cuidando de ti en todo momento. De hecho, hay un texto de un curso de milagros que viene a decir algo así como ¿te imaginas cómo sería tu vida? Creo que es el capítulo 15, no me acuerdo. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si no tuvieses ninguna preocupación, si no tuvieses ninguna carga, si no tuvieses ningún miedo? Para mí, eso es un curso de milagros. es el camino para sentir esa tranquilidad de puedo ser yo misma, puedo soltar el control, puedo hacer lo que me dé la gana, puedo ser feliz porque jamás soy juzgada y porque siempre soy amada, cuidada y protegida. Para mí es la enseñanza principal, pero tiene todas las que quieras y más, tiene muchísimas enseñanzas. Claro, pero es súper bonito precisamente porque a pesar de que es un libro que puede ser de difícil acceso, digamos, finalmente el mensaje que da, es un mensaje muy universal. Es un mensaje que es un esoterismo, es oculto, entonces los mensajes, la filosofía oculta no puede estar disponible para todo el mundo porque se puede mal utilizar y se puede mal interpretar, por eso la gente que accede a ese conocimiento tiene que ser gente que tiene una disponibilidad y que va a saber utilizar el mensaje porque si no se convierte en algo peligroso, peligroso en cuanto a que se puede mal interpretar. Claro, 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 pero yo creo que en este momento con todo lo que hemos vivido y preparándonos a ese protón que va a entrar en Acuario, creo que colectivamente hay muchísima más apertura, o sea, que esto ya no es como antes que el contenido era para algunos iniciados y algunos pocos sino que hoy en día esas herramientas están ahí para todos. Y orden del día. Exactamente. Y lo que me parece bonito porque mira que yo, pues lo que te digo, no me lo he leído completo, me he empezado a leer el otro libro ya casi me lo acabo, pero si se me inicia la pregunta yo no respondería de la misma forma efectivamente, ¿sí? Porque tú hablas de esta certeza de que el universo siempre está ahí que para mí es un mensaje de confianza, ¿no? De poder confiar que efectivamente con una luna en escorpio esto es un desafío, ¿ah? O sea, lo entiendo. Totalmente. ¿Sí? Mientras que yo muy pisianamente diría no, pues todo se trata de que nos demos cuenta de que lo único que existe es el amor, ¿no? Como ese abrir los ojos y decir, ah, pucha, o sea, en realidad, claro, puedo confiar, puedo hacer lo que se me dé la gana, puedo acostarme, reposarme un poco en el universo, ¿pero por qué? Porque es que no hay nada que yo pueda hacer y no hay nada que yo pueda pensar y no hay nada que pueda vivir que me haga desconectarme de ese amor que soy, ¿no? Como de esa esencia que está ahí, ¿sí? Claro, lo que pasa es que un curso, para que tú llegues a esa conclusión, antes, o sea, un curso se centra principalmente en la mente, un curso, un curso existe únicamente porque existe la mente ego, entonces, igual que un libro, o sea, un curso de amor está enfocado en el corazón, un curso de milagros está enfocado en la mente, entonces, tú llegas a la conclusión efectivamente de que tú eres amor, de que nunca has dejado de ser amor y de que eres exactamente lo mismo que el macrouniverso Dios, cuando te desvinculas del miedo, cuando aprendes a mirar al miedo con distancia, cuando aprendes a sanar la mente a través de la expiación, a través del perdón y sobre todo cuando haces algo que en un curso de milagros es importantísimo, es la base, liberarte de la culpa. Claro, porque la culpa es lo que te separa del amor, entonces, de hecho, un curso de milagros, creo que es en el prefacio, dice que no tiene, un curso de milagros no tiene intención de enseñarte nada, lo único que busca es que tú recuperes la paz y para que tú recuperes la paz, tú tienes que sanar la relación que tienes con la mente y por lo tanto con el juicio y con la culpa, entonces, cuando tú lees un curso, digo, cuando lo lees así a pelo, cuando te has leído otros libros, habla mucho del miedo, habla mucho de la culpa, habla mucho del ego, entonces, yo creo que ahí es como difícil ver esa, o sea, hasta que no te separas de esa mente y no te identificas con el amor, no sientes que realmente eres eso tan pistis, ¿no? que tú sientes con tanta facilidad que vas con ventaja. Oye, vidas y vidas, vidas de encarnación debo tener ahí detrás para poder llegar a ser este solo en piscis, ¿sabes? Es verdad, tienes toda la razón, te voy a quitar eso, total. Pero es verdad, y para la gente que nos está viendo y para que sea un poquito más claro, tú me explicas esto y tú lo que ves es como una estructura, ¿no? Es como, quizás me voy un poco más a lo virginiano acá, ¿no? Pero efectivamente es como el ser humano, o sea, nosotros acá encarnados en nuestro ego personalidad con esta mente que se la pasa diciéndonos ¿y si viste? ¿no? No hiciste suficiente. Ahora con Mercurio retrogrado en Capricornio, ¿no? En la energía capricorniana que estuvo bien activa. No te reconoce, no es suficiente, no fue suficientemente bueno, ¿no? O no te quieren, te vas a quedar sola, ¿sí? O esto solamente se va a terminar así, ¿no? Y es esta mente que está acá creando todos estos escenarios y que efectivamente si nos quedamos únicamente en el registro de esta mente y alguien viene y te dice pero lo único que tienes que hacer es creer en el amor, es como cortocircuito. Total. ¿Cómo hago? Por eso los ejercicios de un curso de milagros porque a través de la práctica, a través de los ejercicios, tú consigues disciplinar tu mente y consigues a través de esa práctica que de entrada te puede parecer una enorme estupidez porque ten en cuenta que uno de los ejercicios, o sea, los primeros ejercicios de un curso de milagros es que te dediques a mirar todo y decir esta lámpara no significa nada, este ordenador no significa nada, este libro no significa nada, este dedo no significa nada y tú te ves ahí diciendo eso y pensando bueno, yo soy imbécil, ¿no? Estar aquí pero después pasas al siguiente que es nada de lo que estoy pensando significa nada, ninguno de mis pensamientos significa nada, entonces, claro, es ir desvingulándote de eso, ¿no? Claro, porque la mente necesitamos entrenarnos, ¿no? A salir de ese automatismo mental que es el que nos hace ver la realidad tal y como creemos desde la mente y que nos desconecta del amor, ¿no? Que nos hace crear, creer en ese patrón de culpa, culpa inconsciente que está ahí capas y capas y capas y capas ¿no? Totalmente, totalmente y luego hay algo o sea, hay algo importantísimo en un curso que en realidad es el punto de partida de todo y un curso de milagros es el de nada real puede ser amenazado nada irreal existe y este principio es exactamente el mismo que el de la Cábala judía es tanto un curso como la Cábala distinguen dos mundos dos realidades una es la realidad del 99% lo que la Cábala llama la realidad del 99% y la realidad del 1% y un curso de milagros se refiere a lo real y a lo que es falso lo real no es lo que vemos con los ojos físicos lo real es el amor la realidad del 99% el amor lo que ha creado el universo Dios es lo único que existe y después hay otra realidad que es la realidad del 1% que es la ilusión el mundo de la ilusión o sea nosotros estamos en este momento en ese 1% teniendo en ese 1% cuando nos creemos lo que vemos cuando nos creemos el sufrimiento cuando nos creemos el miedo cuando nos creemos lo que nos dice la mente estamos jugando en esa realidad del 1% y entonces un curso de milagros dice a ver de esas dos realidades solo una es verdad y solo una la ha creado el universo Dios la otra es mentira deja de prestar atención a esa realidad deja de prestar atención a lo que ve en tus ojos vuelve a conectar contigo vuelve al interior a sentir al corazón y ahí vas a descubrir que tú ya lo tienes todo dentro que siempre has pertenecido que siempre has sido amor pero el punto de partida es el de enseñarnos que estamos en esa dualidad y que esa dualidad no la ha creado el universo Dios porque Dios solo crea amor entonces todo lo que no sea amor no lo ha creado el universo Dios lo hemos creado nosotros entonces es como que un curso nos pone delante eso y nos dice a ver tú tienes aquí estas estos dos mundos elige elige y yo curso de milagros te voy a enseñar a que con la práctica y con la repetición vayas progresivamente estando más en contacto con la realidad del 99% con la realidad del amor hasta que llegue un momento en el que la realidad del 1% para ti no exista ya no existe miedo ya no existe mente y ya no te creas nada de lo que ven tus ojos físicos claro bueno y esto me llevó a hacerte una pregunta que la verdad no tengo ni idea si sabes la respuesta o no yo tampoco la sé si alguien sabe y no se sabe a ver de dónde se crea esa realidad del 1% porque si partimos del principio el curso nos dice ok hay dos realidades ¿no? una real real la verdad y la falsa ¿no? lo único que existe es el amor Dios lo único que es es amor o sea que lo único que Dios puede crear es amor ¿sí? todo lo que no es amor miedo angustia dolor sufrimiento por ende no puede ser creado por Dios ¿no? si lo único que existe es Dios y es amor entonces ese 99% no puede ser creado por Dios entonces mi pregunta es ¿quién crea ese 99%? lo has creado tú con la mente con la mente geminiana que está separada bueno aquí estamos en la astrología con un curso de milagros porque nosotros no valemos mira podemos empezar ya a avanzar un poquito más cuando tú cuando tú estás dentro del útero tú sabes que perteneces cuando tú estás dentro del útero tú sabes que formas parte de todo tú te reconoces como uno pero cuando sales a esta experiencia entras en el plano de la dualidad aquí hay dos cosas hay lo que eres realmente y con el paso del tiempo se empieza a activar la mente las creencias el inconsciente colectivo lo que te ha dicho tu padre lo que te ha dicho tu abuela etcétera entonces cuando tú empiezas a creerte eso tú vienes aquí siendo prosperidad pero si tú has nacido en una familia donde lo que prima es la escasez obviamente tú olvidas temporalmente que eres prosperidad y crees que eres escasez porque además eso te sirve para pertenecer a esa familia entonces la escasez es lo que tú eres no tú eres prosperidad pero como tú crees en la escasez y lo que crees lo creas tú acabas convirtiendo en realidad eso que crees vamos a ver cuánta gente cuántos de nosotros creemos en la enfermedad todos creemos en la enfermedad todos creemos en la escasez todos creemos en el miedo todos creemos en el sufrimiento y luego nos extraña que eso sea lo que veamos y lo que dice un curso de milagros es bueno si sigues ahí pues nada sigue pero eso no es ni el propósito por el que tú estás aquí ni lo que tú eres un curso de milagros dice a ti se te ha dado todo cuando has sido creado pide y se te dará porque ya se te dio o sea tú ya lo eres todo entonces se trata de volver a esa consciencia de que lo eres todo porque es tu mente enferma tu mente geminiana la que se ha creído todo lo que ve claro porque si hacemos el paradero con la astrología Géminis para entender separa esa mente geminiana para entender tiene que separar las partes le cuesta mucho trabajo sintetizar y por eso claro por eso la energía de Géminis se equilibra tanto con la energía de Sagitario que hace la síntesis se iba a sintetizar y a unir de nuevo las partes ¿no? pero bueno el proceso y por eso la primera muerte que se produce se produce en Géminis porque si yo soy capaz de dar muerte a uno de los gemelos al que tú llamas gemelo malvado ese que está todo el rato dándole vueltas y creyéndose en lo que ve tú no puedes continuar tu proceso de evolución entonces por eso un curso de milagros hace tanto hincapié en sanar la mente en sanar la mente geminiana porque eso es lo que te está bien lo que está provocando que tú creas la realidad o sea que tú te creas lo que ves claro y finalmente podríamos también hacer el paradero para las personas que conocen con leyes herméticas es la primera ley la ley del mentalismo ¿no? todo lo que se une desde la mente la ley del mentalismo y la ley del karma la ley del karma claro claro porque finalmente todo está unido porque tú lo que crees creas obviamente tú eres de hecho un curso de milagros viene a decir algo así como que el Espíritu Santo no impone nada Dios no enseña nada que a mí es una frase que me encanta de un curso ¿no? Dios no enseña nada no tiene nada que enseñar porque tú ya lo sabes todo entonces tú eres una extensión de ese Dios y tú creas tu realidad a ti se te ha dado todo para que tú crees a imagen y semejanza del macrouniverso y en esa posibilidad de crear tú tienes libre albedrío y esto es súper importante y en astrología nos conectaría mucho con Saturno ¿no? el asumir la responsabilidad y con el Dios del karma asumir la responsabilidad de que nosotros somos co-creadores de la realidad y yo siempre puedo elegir puedo elegir creer en miedo o puedo elegir creer amor un curso de milagros que te dice te dice que creas en el amor porque eso es lo único que perdura que te dice la ley de la causa y el efecto que si crees en miedo vas a generar realidades de miedo y si crees amor vas a generar realidades de amor ni más al menos en tu realidad reflejado en tu realidad en realidad tú has te has ayudado a crearlo ¿no? que esto es súper interesante con la ley del karma que no nos quiere decir la ley del karma nunca quiere decir castigo ¿no? que a veces hemos súper mal interpretado de esto y no quiere decir castigo lo que quiere es responsabilidad claro es poder es poder exactamente y ahí lo que te dice da mucho poder hay una frase que está en este libro no en un curso de milagros pero que creo que sale de un curso de milagros que me parece súper linda y se las voy a leer porque dice mucho lo que tú estás diciendo ¿no? dado que el curso enseña como hemos mencionado que sólo puedes tener dos emociones amor y miedo el Espíritu Santo ve todas las cosas del mundo o bien como una expresión del amor o como una llamada al amor que básicamente nos recuerda ese 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 principio de es todo un entrenamiento al tener que escoger entre siento miedo y me creo esa realidad del 99 del 1% perdón ¿sí? donde hay miedo y hay sufrimiento o escojo creer en el amor que es la única verdad tanto, tanto, tanto que como nos decías tú esto no lo decías tú en un curso de leyes ya no tenga la posibilidad de no escoger el amor se vuelve la decisión que en realidad no es una decisión al final es decir no tengo la posibilidad de escoger diferente ahí no hay libre albedrío deja de haber libre albedrío de hecho es de lo que se trata yo tengo un tema bueno, no tengo un tema pero muchas veces hablamos del libre albedrío y además nos creemos que es fantástico tener libre albedrío punto de vista tener libre albedrío no es nada fantástico porque si tengo libre albedrío quiere decir que todavía estoy en la dualidad y todavía estoy eligiendo entre el amor y el miedo y lo maravilloso del libre albedrío es ser capaz de no tener nada que elegir porque solo me identifico con el amor y eso es yo creo el gran desafío de esta experiencia el de ser capaces de pese a lo que estamos viendo pese al caos pese al miedo pese a los sentimientos que aparecen mantenernos en nuestra mente y en nuestro corazón identificados solo con el amor y creo que eso te lo da un curso de milagros claro porque lo que te genera es una gran resistencia una fuerza psicológica muy fuerte frente a la adversidad cuando estamos viviendo una crisis muy profunda cuando estamos viviendo una enfermedad muy intensa cuando estamos viviendo procesos que bueno al mundo conoces mejor que yo porque los has atravesado por eso vayan a leerse el libro que es la parte de uno de los procesos que quedan 20 copias solamente yo acá te hago la publicidad no me pagan nada no me pagan bueno pero me lo voy a pensar porque a lo mejor te contrato pero efectivamente cuando estamos atravesando los momentos súper complicados de la vida y que logramos mantenernos anclados en la certeza de que yo soy amor y que lo único que existe es el amor y porque hago parte de Dios en realidad soy Dios puedo estar tranquila sin importar el resultado la consecuencia lo que se manifiesta acá en la realidad ganamos en seguridad en realidad ganamos en tranquilidad en paz y en calma y en expansión pero ahí es donde este entrenamiento de la mente del que estábamos hablando antes se vuelve capital porque cuando llega la crisis la mente sale disparada como a nuestras mentes geminianas cuando estás pasando por no lo sé cualquier crisis la que sea que implica muerte y generalmente las crisis implican muerte tú dile a la mente geminiana no eres amor lo tienes todo dentro y te manda a freír espárragos normal porque la mente nuestra mente geminiana la mente que piensa está entrenada para defenderse y para activar siempre el ay Dios mío defiéndete protégete porque el miedo es real entonces eso claro la gente dice jolín es que son un montón de ejercicios es que es súper denso es que tengo la sensación de que no avanzo yo tengo en mi grupo de martes de milagros tengo gente que lleva ocho y nueve años estudiando un curso de milagros y no es que no avances es que dependiendo de tu proceso hay mentes que y además yo siempre digo las personas que ahora nos ha tocado estar aquí es porque obviamente tenemos mucho mental y yo o sea yo ahora mismo tengo cinco grupos de un curso de milagros y o sea yo necesito un curso de milagros casi como el comer y repito y repito bueno porque las personas que tenemos mucho mental también tenemos mucho karma entonces estamos nos cuesta mucho soltar la mente y creer en esa realidad que no se ve con los ojos físicos porque esto es súper importante un curso de milagros que dice que para que tú puedas ver esa realidad del 99% primero tienes que creer en ella el chantaje no vale o sea lo que no vale es bueno demuéstramelo y cuando me lo demuestres entonces ya pero eso no vale con nada ni con registros acá chicos tampoco claro no vale si tú le dices a tus guías bueno denme algo para ponerlos a prueba a ver si lo que te dijeron en realidad se te ríen se te ríen a carcajadas eso no está funcionando así porque claro y volvemos al deseo de querer controlar la experiencia desde nuestra mente humana entonces de entrada estamos jugando con las reglas que no son eso es que nunca va a ser posible pero cuando hablas de mente geminiana yo te entiendo obviamente y acá las dos tenemos mucho mucha mente geminiana efectivamente pero para la gente que nos está viendo y que no entienden no saben mucho de astrología no se preocupen es la mente humana que todos los días nos está diciendo él tienes que y estoy hablando con ustedes y por allá estoy oyendo mi gato y estoy pensando ay está haciendo algún desastre la mente geminiana ay no respondí el mail de ay mañana tengo la cita esto es la mente geminiana a la que nos referimos al muy yo y es la mente que cuando frente a la dificultad no te va a decir tranquila no te preocupes confía todo va a estar bien no la mente geminiana te va a escribir una película posapocalíptica de Hollywood con efectos especiales para decirte cómo te vas a morir va a ser horrible y vas a ser sufriento mejor dicho más horrible que vas a vivir en la vida va a ser lo peor del mundo exactamente y ahí no vas a salir y te vas a quedar condenada en eso en la eternidad además porque la mente geminiana es de cosas muy total totalmente digamos pero algo y tú en tu experiencia porque bueno tú ya vas estudiando mucho tiempo un curso de milagros tienes muchísimo más entrenamiento en esto pero ¿hay alguna forma? ¿crees que hay algún ejercicio a través del cual la gente podría empezar a entrar en contacto un poquito más con el mensaje del curso y que sea un poquito más fácil antes de empezar a leer el libro quizás? pues mira es que estaba pensando es que lo que se me viene claro yo con la gente con la que trabajo han conectado con un curso porque han accedido a través de talleres de cursos donde se les ha facilitado también conozco otra gente que ha ido directamente al libro y ha empezado y cuando ha sentido que tenía que parar paraba y cuando pero creo que para poder acceder a un curso lo interesante es tener como tres cuatro ideas básicas de qué o sea creo que si tú tienes en en tu mente tienes claro cuál es el propósito de un curso y cuál es su punto de partida y cuáles son los temas principales en los que se enfoca entonces ya lo lees desde otro lugar o sea si tú tienes una estructura básica que para mí es la de saber que existen dos dos realidades que tú solo perteneces a una de ellas y que un curso de milagros lo que va a hacer es ayudarte a salir de la realidad de la mente y que lo más importante sobre lo que tienes que trabajar es sobre despertar la inocencia en ti o sea soltar la culpa creo que si tienes más o menos claro eso puedes empezar a leer y si te cuesta yo recomendaría bueno es que este libro que estás leyendo tú yo no me lo he leído pero yo quizás recomendaría el libro de Marianne Williams Envolver al amor porque fácil porque muestra la esencia de un curso de milagros y lo explica bastante bien claro como para ir familiarizándose un poquito con el lenguaje porque efectivamente puede ser lo que decíamos muy intenso para la mente puede ser mucho y sobre todo que se activan todas las ideas y todas las creencias que tenemos sobre determinados arquetipos Dios Espíritu Santo mira yo y además lo digo muchas veces porque hay veces que hago un poco de abogada del diablo y muchas veces le invito a la gente en mis talleres a que mediten con yo soy Dios y la mayoría me miran como diciendo pero eso es una blasfemia o sea yo no soy Dios y yo siempre digo que tú terminas un curso de milagros teniendo la humildad de reconocer que tú eres Dios porque reconocer que eres Dios es eso es tener la humildad de reconocer que eres y que formas parte del amor ¿no? entonces yo creo que yo creo que si eres capaz de eliminar las creencias que tienes sobre lo que para ti es Dios lo que es súper importante porque entonces eso te va a servir para de verdad entrar en un curso y hay una cosa muy importante ¿no? yo creo que todos por la tradición judio-cristiana muchos tenemos la idea de Dios como un señor siempre insisto mucho en que Dios no es un señor con barba es una energía impersonal en constante expansión y que nunca va a dejar de expandirse y de crecer no es una vibración infinita de amor vale y yo creo que un curso de milagros te ayuda a cambiar esa idea de lo sagrado y te ayuda a verla desde un lugar mucho más expansivo porque cuando nosotros vemos a Dios como un señor con barba estamos identificando a Dios con miedo con separación con pecado y con esa sensación de que nos está esperando un curso de milagros dice que Dios no está esperando nada y que Dios no necesita el sacrificio de absolutamente nadie y que lo vemos a poner a Dios también lo vemos con mucho juicio con mucho miedo y además le otorgamos una responsabilidad que es nuestra de hecho un curso de milagros dice que Dios no es el autor del miedo y esto nos lo tenemos que grabar claro porque Dios lo único que es es amor y lo único que puede crear es amor de nuevo entonces de hecho es súper fácil entre comillas reconocer lo que es verdadero y lo que no es verdadero es como yo siempre digo es cojamos el amor y ese sentimiento de amor y de unidad y de paz y de tranquilidad acá en el corazón eso es todo el resto de lado no te sientes cómoda llamándolo Dios ayer comentaba yo yo tengo un amigo uruguayo que a Dios lo llama papi universo llámale como quieras amor fuente el todo da exactamente igual da igual si para ti la palabra Dios te genera miedo pues suelta la palabra Dios cámbiala si todavía no estás preparado para sentir o para decretar que tú eres Dios no pasa nada si es que nadie te juzga ya lo harás cuando sea tu momento claro y eso también es muy bonito porque un curso de milagros habla muchísimo de que bueno de lo que puedo leer yo también que ese camino de volver a la identificación con el amor y a la identificación con la unidad finalmente necesita del perdón necesitamos perdonar ahí donde hay dolor ahí donde hay resistencia entonces el simple hecho de empezar a hacer el ejercicio y empezar a leer el libro y empezar a darnos cuenta que pucha me hablan del Espíritu Santo me hablan de Dios me hablan de Jesús ahí ya hay todo un ejercicio de de la experiencia que se abre para es una oportunidad de amor de amor y de perdón mira a mí personalmente y les comparto esta historia a todas las personas que nos están viendo porque me 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 identifico mucho con lo que acabas de contar también con lo que de lo que acabas de hablar tú yo nací en una familia soy de Colombia para la gente que que no lo sabe entonces muy católica a verlo hermosa lo digo porque una persona la otra día me felicitó porque mi español era de muy buen nivel no sé creo que pensó que yo era francesa y que el español no era mi idioma materno no importa no importa en las redes todo pasa igual no importa y mi familia es muy católica con muchas familias colombianas entonces claro yo crecí en una casa donde se iba a misa estaba la imagen de Jesús claro el Cristo crucificado el pobre sí y a mí lo que me generaba esta imagen era miedo resistencia o sea a mí me hablaban de Jesús y yo me imaginaba un hombre con mucho dolor con mucha sangre con entonces claro yo empecé a leer estos libros y empezaron a hablar del maestro Jesús cuando empecé a hacer registros acá pues empecé a canalizar el maestro Jesús y yo uy no 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 resistencia bloqueo absoluto sí porque yo no quería o sea se me dificultaba mucho decir conectar con esa energía no conectar con la energía de finalmente Jesús es un tipo súper amoroso y y es súper es el amor que transmite es una belleza y hoy esta mañana me pasó algo personal y estaba yendo a mi clase de yoga de las tardes en bicicleta estaba montando la bicicleta y iba pensando y dije ay maestro Jesús pues ayúdame con esta porque yo no tengo ni idea qué va a pasar y me reí y seguí en bicicleta y 30 segundos después me reía aún más de mí misma diciendo virgen santísima si a mí me hubieran dicho hace tres años que iba a estar diciendo esto de resistencia que lo canalizaba y salía corriendo que leía algo sobre él y salía corriendo que llegaba a visitar a mi familia en Colombia y lo veía y decía como uff súper resistencia a estar montando mi bicicleta pensando pidiéndole ayúdame con esto o sea que pasamos de enemigos casi yo con él él no conmigo pero yo con él y lo que sentí fue un amor tan lindo y una calma que dije wow solamente ni siquiera me he leído el libro entero solamente por eso ya ahí hubo movimiento ya hay sanación ¿no? claro un curso al final también te ayuda a cambiar tu posición con respecto al macro universo cuanto más inocente te sientes cuanto más niña eres más capacidad tienes para recibir todo el amor que el universo Dios está dando constantemente la Kábala dice que Dios nunca puede dejar de dar nunca puede dejar de expandir ese amor pero para que pueda dar tiene que haber una vasija receptora de ese amor claro nosotros tenemos que ser vasija receptora del amor del maestro Jesús o de cualquier manifestación de ese amor y para poder ser vasija tenemos que sentirnos inocentes tenemos que soltar la mente y tenemos que ser niños tenemos que jugar y desde ahí es desde donde podemos realmente sentir que nosotros somos ese Dios y hacerlo sin miedo yo yo creo no sé si esto te lo he contado ya hace ya varios años tuve una consulta astrológica con un astrólogo portugués maravilloso que además te hace la consulta sin ver la carta o sea ya la ha visto pero después te dice cuatro cosas y de repente me dijo con mi Saturno en Leo me dijo Almudena por encima de ti no hay absolutamente nadie ni siquiera está Dios y yo o sea pues lo mismo que tú o sea yo fue como pero como que no porque yo también vengo de una familia donde Dios bueno de hecho mi tío un tío mío dice que a Dios hay que tenerle miedo o sea no es como espera espera Dios y a mí un curso de milagros me ha ayudado mucho a colocar a Dios dentro de mí hasta que he conseguido permitir y aceptar que yo soy la misma energía y esto es súper 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 hermoso porque cuando logramos sentirlo sí porque no es cuando nosotros decimos tú eres Dios y uno le dice a una persona tú eres Dios o tú haces el ejercicio de vete a ti misma mírate a ti misma como Dios es verdad que si lo miramos desde el punto del ego no esto no es resistencia súper fuerte pero cuando logramos hacer ese camino de perdón y logramos hacer ese camino como integrar el mensaje realmente lo único que se siente es una expansión grandísima del corazón sí ni siquiera en esas circunstancias en esos momentos no sé cómo te pasa a ti pero a mí me pasa que ni siquiera hay pensamiento no pienso en nada chao en ese momento yo estaba teniendo mi pequeña charla con el maestro Jesús de 30 segundos mi mente estaba concentrada en que yo siguiera pedaleando y tocarme la bicicleta nada más y ahí es realmente ese es el lugar en el que tiene que estar la mente que piensa en que no te caigas de la bicicleta no en pero yo realmente soy Jesús yo realmente puedo hablar no o sea todo eso es ruido la mente geminiana sirve para esta dimensión pero después tenemos que conseguir generar un diálogo y una conexión sencilla fácil yo creo que los grandes maestros son esas personas que que tienen muy poco mental por no decir nada y que viven como niños que no tienen tantas creencias en las espaldas que no tienen tanta memoria kármica que no tienen tanta culpa y creo que las personas que nos aproximamos a un curso de milagros somos más esas las que necesitamos liberarnos de todo eso porque un curso de milagros al final lo que te dice es que que nunca eres juzgado que Dios solo te ama y te ama y te ama y que solo tienes que aceptarlo que lo aceptes que lo permitas y creo que hay bien un desafío súper súper grande y es que uno se lee esas como 800 páginas más el libro de ejercicios creo que son como 500 también o como 600 y luego tienes el manual para el maestro no te creas el manual para el maestro y vamos a sumarle que yo me leí antes este y me leeré otro antes entonces bueno como unos 4 libros de 300 páginas para finalmente recibir o llegar a la conclusión de que el mensaje es muy sencillo es muy simple es de fácil acceso ahí está y creo que ahí hay otro desafío muy grande que siempre nos pasa con la mente y es como no 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 puede ser tan sencillo no 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 yo esto tengo que complicarlo yo esto tengo que darle la vuelta yo esto tengo que descifrarlo tiene que ser un misterio que mejor dicho yo tengo que poner las fichitas en el rompecabezas para que me dé eureka y el enigma se resuelta porque vemos vemos el milagro como algo así como algo que es inalcable casi de hecho a mí por eso me gusta mucho lo de facilitadora porque creo que es muy muy importante traducir el lenguaje y convertirlo en algo sencillo y además al final de un curso de milagros dice algo así no recuerdo la frase exacta pero viene a decir algo así como y ahora que has llegado al final suelta todo lo que has aprendido suelta la idea que tienes de Dios suelta la idea y las creencias que has generado a través de este curso suéltalo todo y ve a tu interior o sea es como que tenemos pasa lo mismo cuando haces reiki en el primer nivel en el segundo nivel todo es aprendizaje aprendizaje y llegas al tercer nivel yo por lo menos cuando enseño tercer nivel no hago nada es como tú eres reiki ya lo has descubierto es como que necesitamos necesitamos engañar a la mente para que nos permita despertar esa consciencia y con respecto a los milagros pasa lo mismo todos con la mente tenemos la idea de que el milagro es algo bueno que le ocurre a dos o tres personas en la vida y además es con unos efectos especiales fantásticos tal igual milagrazo que hay completamente y un milagro solo es una rectificación que se produce en la mente en la mente y los milagros rectificación que se produce en la mente porque tu mente está y creo que a lo mejor me vuelven a decir algo cuando digan lo de que está enferma porque ya me regañaron en un vídeo pero bueno pregunta que en realidad sirvió para aclarar en ese momento nuestra mente ego tiene miedo entonces cuando yo pido un milagro para mí el milagro lo que va a hacer es sanar o rectificar el error que hay es decir el miedo que hay en mi mente ego y va a cambiar ese miedo por amor va a rectificar y va a reajustar lo que estaba mal es como si fuera un salto en el programa más o menos si hablaremos de un software hay una falla eso es entonces el milagro se produce en la mente y al producirse en la mente es desde la mente desde donde vemos el milagro manifestado en el plano físico pero un curso de milagros dice que los milagros son naturales y que si no ocurren es que algo va mal nosotros deberíamos de estar conectados con los milagros constantemente y siendo conscientes de que todo es un milagro todo el tiempo ¿no? Mira estoy entendiendo aún más mi signo solar estoy entendiendo aún más piscis llegando claro un curso de milagros es un piscis en realidad ok y claro entiendo con muchísima más claridad porque me llama tanto la atención y porque quiero entenderlo mucho mejor ¿no? y por eso quería compartir esta charla con todo el mundo porque es para mí pero es para todos porque yo estoy en el barco de todavía no entiendo esto y tengo que leer el libro ¿no? pero bueno o sea desde la mente ¿no? seguramente lo sé desde el corazón hombre claro que lo sabes pero vamos de sobra además pero por eso me parece interesante este curso porque efectivamente cuando yo hablo del amor cuando hablamos del amor en los lives en las charlas que hago contigo yo siempre vuelvo a este mensaje ¿no? como detrás de todo ¿sí? de toda circunstancia detrás de toda vivencia hay una oportunidad para llegar al amor ¿no? que a lo que venía un poco con la frase que leí ahora siempre se puede escoger y siempre tenemos esa libertad de escoger el amor y mucha gente me pregunta me dice ¿pero cómo? ¿pero cómo se hace? ¿pero qué hago? pero y yo muy pisianamente me quedo en pues no tengo ni idea yo sé que se puede pero no sé exactamente cómo ¿no? como pues mira yo creo que para eso un curso aporta mucho porque tú no tienes que saber el cómo tú lo único que tienes que tener es intención y cuando tienes intención si tú no tienes ni idea de cómo aplicar amor de cómo tratarte con amor de cómo ver esta situación con amor solo tienes que pedirlo pídelo quiero ver a esta persona con amor quiero tratarme y verme con los mismos ojos con los que me ve Dios quiero ver amor en todo solo quiero ver amor en mi vida y cuando tú haces eso tú estás decretando y el universo siempre te escucha un curso de milagros dice que el Espíritu Santo siempre responde entonces no nos volvamos locos intentando saber cómo hacer las cosas cuando no tenemos ni idea de cómo hacerlas pedimos ayuda igual que tú le has pedido ayuda a tu amigo Jesús pues exactamente lo mismo es yo soy una niña no sé pido pido a mi padre universal que me dé que me dé lo que necesito y lo que quiero que es ver con amor que es tratarme con amor que es verme con compasión y creo que también pasa algo muy lindo y es que cuando tenemos la capacidad de ser muy humildes y decir pucha no tengo ni idea no tengo ni idea cómo salir de esa circunstancia o cómo ver esto desde el amor y desde el miedo hay algo que yo he experimentado hablo mucho desde mi experiencia pero quizás sea tu caso también y el caso de las personas que nos vean que hay una parte de esa mente que se relaja también porque es como si le pidiéramos a esa mente a nuestra mente del ego ya está súper hiperactiva nos está mandando un montón de ideas nos está bombardeando con un montón de cosas pero que en realidad en el fondo sabe que no tiene ni idea de nada y cuando le quitamos ese peso del tener que darnos todas las respuestas del tener que responder absolutamente a todo yo siento que hay una parte adentro que hace como una pausa le estás quitando o sea le estás quitando una carga a la mente y una responsabilidad que no puede asumir la mente de hecho eso mira eso es un texto es un párrafo de un curso de milagros que es capítulo 6 o 7 que viene a decir como que el ego es capaz de hacer muchas preguntas e incapaz de responder ninguna respuesta entonces tenemos que saber que no es al ego al que tenemos que preguntar es a nuestro padre al que tenemos que preguntar y además ahí hay otra cosa que yo creo que es muy interesante y que se activa aparte de una sensación de uff que bien ya me he relajado ahí es donde se crea espacio para los milagros en el momento en el que tú sueltas la mente y las silencias hay espacio para los milagros claro y eso también nos lleva a tener a la invitación de conectar muchísimo con nuestro corazón porque cuando decimos conectar con Dios conectar con el padre con el papi universo como lo llamaba tu amigo nunca queremos decir que es algo que está afuera que esto es súper importante y creo que bueno nosotros lo repetimos mucho en todas las charlas que tenemos pero creo que se puede repetir un poquito más Dios no está fuera nuestro que en esta concepción del 1% donde lo único que existe amor nosotros somos amor así que nosotros somos una extensión o pertenecemos a Dios Dios está a todo nuestro alrededor y adentro nuestro entonces el dejar de lado la mente es darnos la oportunidad para conectar con nuestro corazón y desde ahí se genera ese vínculo bueno no ese vínculo porque el vínculo está ahí el vínculo no se pierde no se genera nada pero tomamos conciencia de que como que lo activas exactamente tenemos la capacidad de desde otra parte de nuestra conciencia conectar con esa noción de unidad ¿no? eso es y ahí es donde encontramos la fortaleza ahí es donde encontramos la fuerza cuando la situación se pone muy 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 complicada eso es ¿no? total así es así es bueno Almy voy a ver si hay preguntitas por acá pero creo que no creo que no 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 tenemos muchas preguntas no sé si es porque no fue claro o porque me asusto espero que que no os hayáis dormido no 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 creo todo el mundo sigue conectado así que no creo ¿cuál es la mejor forma de leer un curso de milagros? pues es que depende para quién depende para quién hay gente que es completa desde luego si si vas a leer un curso de milagros que es ser lineal o sea empezar por el principio no puedes empezar por el capítulo 20 no porque tiene tiene un orden ¿no? y y lo que decía antes creo que lo puedes hacer conectando un poco antes con libros que facilitan o a través de cursos de facilitadores sí bueno yo yo con estas cosas soy muy definitivamente el ascendente aries a mí me gusta hacerlo a mi manera a mi ritmo no es que hay gente que lo ha hecho y que se lo ha leído yo tengo una amiga que estuvo un año que dicen que es lo que se tarda más o menos y súper disciplinada y cada día haciendo un ejercicio depende total yo lo que le recomendaría a Valeria es también decidir bueno lo quiero hacer sola o lo quiero hacer con un facilitador lo quiero hacer con alguien ya esto depende de cómo que pruebe o que pruebe que abras un curso y mires a ver si te resuena si no si te incomoda y entonces a partir de ahí exactamente y empezar a leerlo con toda la paciencia del mundo y con ninguna necesidad ni ningún afán de terminarlo es decir yo creo que es un libro que lo empezamos a leer y en la frase donde sentimos que tenemos que parar porque hay algo ahí que se genera un movimiento que se tiene que integrar para hacer pausa y luego seguir leyendo el libro entonces si nos va a llevar un año dos años tres años pues a ver que es como el libro que y entre tanto te ves una serie de Netflix o sea total pero es total y además sabiendo teniendo en cuenta esto que tú nos dices Salmo y es que entre más mente le pongamos al curso menos menos estamos entendiendo el curso entonces de verdad es como leerlo y un poco como no sé por qué me viene esta imagen pero como como el té dejarlo remojando el mensaje ¿sí? ¿para qué? esto además es que va generando un calado o sea tú lees y de repente a los dos meses se ocurre algo y pum de repente se activa una enseñanza un ejercicio total a mí me han pasado cosas súper lindas leyéndome este otro libro ni siquiera leyéndome el curso de milagros pero cosas que se han abierto que he notado de mi percepción del mundo y que digo ah pucha esto es así pero me lo he leído con también con mucha calma con mucha paciencia porque se va o sea uno tiene que ir sintiendo ¿no? Gemma nos dice una fantástica conversación muchas gracias Gemma esperamos que no se hayan dormido las amo quien se va a aburrir ante semejante semejantes maravillas parlantes muchas gracias lo hemos logrado no los dormimos hablando de un curso de milagros gracias y esta pregunta me parece súper importante algo así que te voy a invitar a que la respondas con mucha seriedad y con mucha disciplina ok se pueden tomar tus talleres sin haber leído o comenzado a leer el libro la mayoría el 99% de la gente que está en mis talleres no tiene ni siquiera comprado el curso de milagros de hecho el objetivo es que puedan acceder las personas que no saben nada de un curso de milagros ok y cuando son tus cursos ¿cómo cómo haces? ¿haces vía Zoom? bueno los los presenciales esos están completos ok son en Madrid y bueno y en Lisboa y esos están completos y luego tengo un grupo online que empezó ayer de nuevo y ahora está programado para dos meses porque marzo lo tengo comprometido entonces marzo no he querido y son dos talleres al mes de una hora y media dos horas de duración online y se graban cuando uno inicia cuando uno accede a tus cursos porque yo he estado en algunos que has dado de un curso de milagros es verdad que no tienes que seguirlo desde el principio no tienes que empezar sino que puedes integrar claro sí porque al final yo soy un poco plasta y repito y repito y repito y repito y vuelvo otra vez de hecho la gente que lleva ya mucho tiempo en un curso bueno lo sabe y al final también siente que bueno esa repetición siempre viene bien pero yo hay veces que pienso madre mía porque bueno si se incorporó ayer por ejemplo se incorporaron tres personas entonces intenté hacer un resumen de las enseñanzas principales y luego es que depende a ver bueno tú me tú me conoces bien yo al final soy un poco anárquica es verdad yo no sigo Saturno Leo Almu si soy si estoy plenamente sincera a mí un curso de milagros si yo me dedico solo a hablar de un curso de milagros me muero del aburrimiento lo siento o sea porque me aburre mucho entonces pues voy mezclando cosas y de repente un día hablo de la cábala o de repente hago otro resumen para intentar dinamizarlo un poco y de hecho ahora por ejemplo yo creo que Flavia estaba por ahí cuando estuvo Flavia no pero ahora empezó a introducir meditaciones en los talleres y empezó a hacer una cosa que creo que es interesante y es un poco facilitar a la gente para que en vez de recoger la información con la mente empiece a sentirla de hecho claro el otro día por ejemplo hice una dinámica una meditación para que la gente se viera dentro de la realidad del 99% creo que estabas tú y en la realidad del 1% entonces al final eso es más potente porque lo puedes sentir tú no te viene una persona de fuera a enseñarte nada claro y eso te lleva también ese ejercicio les comparto que efectivamente luego en otras experiencias de mi vida he pensado recuerdo el ejercicio y digo ah ah que esto no es así en un momento que esto es como lo vi en el otro lado sí esto es súper interesante se lo súper recomiendo también a las personas que nos están viendo que te voy a pagar regalías regalías ¿dónde puede conseguir el libro? ok bueno yo honestamente como estoy en Francia me lo quería leer en francés acá entonces me lo quería leer en inglés en español perdón en chino perdón 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 mi mercurio en piscis se me robaron los idiomas no yo quería leer en español porque en francés bueno no a ver hay que ser también muy sinceros con uno mismo yo lo compré por Amazon porque no tenía ninguna otra posibilidad para conseguirlo en español pero creo que depende del país lo consigues en librerías ¿no? se puede comprar en Amazon España en Amazon México en Amazon España en formato electrónico en formato papel también está disponible para personas invidentes en la fundación de la ONCE y después en papel ya no sé si las librerías pero como quedan tan pocos si hago la segunda edición en papel está en Amazon en Amazon España y en cualquier librería de España y en electrónico en Amazon México y Amazon España así es así que ahí está toda 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 la información bueno Almu creo que no hay más preguntas muchísimas 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 gracias por esta charla para mí también ha sido una introducción literalmente a un curso de milagros muchas muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a todas las personas que estuvieron muy pendientes de todas las explicaciones por no haberse dormido por haber disfrutado ah mira acá hablando de una linda forma de ampliar nuestra mirada estoy completamente de acuerdo si tienen la oportunidad de leerlo de acercarse al libro de empezar a hacer el ejercicio y ver un poco lo que hablábamos las resistencias yo se los puedo súper recomendar o sea los y las invito si sienten que es coherente también dentro de su camino y Almu yo encantada de tenerte por acá como de costumbre muchas gracias yo encantada también y la semana que viene ya sabes que cambiamos la semana que viene estamos aquí ahora en plan ping pong vamos una semana al canal de Laura y la semana que viene previsiblemente si podemos encajar huecos estaremos en mi canal hablando de hablando de leyes por ejemplo perfecto perfecto muchas muchas gracias y les deseo a todos y a todas una excelente noche tarde días y nos vemos la próxima semana un abrazo muchas gracias chao chao